Y ya me están haciendo señas porque tenemos en contacto al entrevistado. Ya está en comunicación, él es Luis Paz, abogado defensor de Milagro Sala, es integrante de la Tupac Amaru. Luis Paz, abogado, ¿cómo está? ¿Se está escuchando? Hola, muy buenas tardes, muchísimas gracias por esta comunicación. Agradecidos todos los integrantes del Amores Más Fuerte, y bueno, que hoy estamos con Carlos Álvarez además, que nos está apoyando, Marcela Culserniani, Graciela Sassano, Mariela Buenagota, Leonor Luna, te saludamos Luis, y bueno, prontamente queremos preguntarte, ¿cómo está Milagro? ¿Cómo sigue ella? Porque había tenido problemas de salud. Sí, ciertamente Milagro está lentamente recuperándose de aquella trombosis venosa profunda que sufrió a fines del mes de junio y que ocasionó una interminación de urgencia en una terapia coronaria, en una terapia intermedia acá en la provincia de Jujuy, producto de, bueno, lo sabemos todos, digamos, ¿no? Por lo menos los que seguimos el caso de Milagro, producto claramente del permanente hostigamiento judicial, político y mediático al que es sometida constantemente Milagro acá en Jujuy, ¿no? Sí, que recordamos, lleva seis años, ¿verdad? Ya lleva seis años con esa política. Dos mil trescientos noventa y seis días lleva detenida preventivamente Milagro. La situación, digo, de ella está lentamente recuperándose, pero tenemos que saber, hay que saber, y esto no hay que perder de vista ni tener atenta nota que Milagro corrió riesgo de vida en aquella internación. Los médicos que la trataron nos dijeron no solamente a los familiares, sino también a los amigos, y en este caso a este defensor, a su equipo de defensa, de que no la pasó bien y que de verdad, no estoy hablando, no es un eufemismo, corrió serio riesgo de vida Milagro. Lucho, Luis Paz, perdón, doctor Luis Paz, está... No, por favor, está bien, está bien. Mi compañera Graciela Sassano está haciendo sueños que quería hacerte una consulta. Sí, claro. Gracias, estás moteada. Estás moteada, gracias. Perdón, hola Luis, buenas tardes. Yo te quería preguntar sobre el encuentro que, bueno, qué tal, la visita que Alberto le hizo a Milagro, y después de eso, vos estuviste con él tratando, es lo que yo entendí, alguna forma de poder liberar a Milagro. ¿En qué quedó todo eso? Mira, primero decir que la visita del presidente a Jujuy, a ver la Milagro concretamente, lo enmarqué y creo que está muy bien así, por un gesto humanitario. Digo, el señor presidente tenía conocimiento de esto que dije al principio, de la gravedad de la situación de salud de Milagro. Y sí tuve oportunidad posteriormente de entrevistarme un par de minutos con él y marcarle la posición de este defensor, en tanto las herramientas para lograr la liberación de Milagro, yo las entiendo que están a mano. La República Argentina viene incumpliendo, o cumpliendo, perdón, parcialmente, una medida cautelar que otorgó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Nación, posteriormente ratificada por una resolución también de la Corte Interamericana, donde le ordenó al Estado argentino allá en el año 2017 primero y después en el año 2018, que la detención de Milagro era una detención a todas luces arbitrarias, porque habían detenido a una dirigente social opositora al gobierno, al régimen en aquel momento. Y que la solución que nos otorgaba la Comisión Interamericana para el tratamiento de Milagro era que ella podía seguir el proceso en libertad, como debería haber sido desde un principio, y eventualmente la libertad controlada a través de un medio electrónico, como actualmente está sucediendo. Milagro no solamente tiene una prisión domiciliaria, sino también que tiene un control electrónico sobre sus movimientos. ¿Qué decidió el gobernador de Jujuy para Milagro en aquel momento? La más gravosa, la prisión domiciliaria con el control electrónico. Entonces, por eso este defensor sostiene que Milagro podría estar en libertad en este momento y permanecer en esta condición mientras dure el proceso, porque hay que recordar también que Milagro está detenida preventivamente hace más de seis años y que la condena que ella tiene en la causa Piedes Villero, donde fue condenada en enero del 2019 a 13 años de prisión, no está firme. Esa condena ha sido apelada en las distintas instancias provinciales y hoy está en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, digo hoy, hace más de dos años, está desde marzo del 2020, esperando una resolución de la Corte. Es evidente que no tiene ningún interés la Corte Suprema, que se toma su tiempo para decidir. María, ya hubo una vota, quiere hacer una pregunta. María, ¿qué tal? Mariela, ¿cómo estás? Quería consultarte, más allá de la situación de Milagro Judicial, y también estábamos hablando de la situación de Cristina, ¿no? Primero, bueno, ¿qué piensa Milagro también de la situación de Cristina y esto de que ella dijo de la mesa judicial de Cambiemos, ¿no? Digamos, de este poder judicial que tenemos, ¿cuál es la opinión, las palabras que vos puedas llegar a tener que Milagro quiera expresar respecto a esta situación? Mira, hace muy poquitas horas, Milagro se expresó en ese sentido, solidarizándose con Cristina. Pero no es de ahora, digamos, la flaca, perdón, Milagro, tiene muy claro que la detención de, primero la detención de ella, la desarticulación de la comisión directiva entera de la Tupac Amaru, allá en el 2016, primero, forma parte de un plan orquestado y sistemático de eliminación de opositores políticos. Bueno, al partido judicial no le queda más que encarcelar a Cristina. Con eso ya estarían dadas las condiciones para que el neoliberalismo como régimen económico, como régimen político, tenga su cabeza de playa nuevamente en América Latina. Hay que recordar y pensar, más que recordar, pensar que nuevamente la subregión, estoy hablando de Sudamérica, está dando un giro nuevamente hacia gobiernos progresistas, podemos mirarlo así, y Argentina no deja de ser un país donde el gobierno de Macri duró cuatro años, estos nefastos personajes tenían ideas de permanecer en el poder mucho tiempo. Entonces, Cristina realmente es un obstáculo no solamente para los políticos locales, es un obstáculo para la embajada de Estados Unidos, es un obstáculo para el poder real en la República Argentina, y bueno, yo estoy convencido, porque lo veo cotidianamente aquí en Jujuy, la decisión de encarcelar opositores aquí en Jujuy, no solamente Milagro está presa, yo sigo teniendo cinco compañeros y compañeras presos. La provincia de Jujuy ha tenido la visita de una comisión de derechos humanos y de solidaridad con los pueblos hace quince días atrás, salió un documento en ese sentido, y nosotros no la estamos pasando nada bien. Entonces, pero bueno, esa es la realidad nuestra, esa es la realidad que nosotros intentamos mostrar al resto del país, porque recuerden que Gerardo Morales quiere ser presidente de los argentinos y de las argentinas. Bueno, mal nos iría a los argentinos y argentinas si tenemos a un personaje que, que bueno, que directamente ha cooptado al Poder Judicial con gente propia, ¿no? Como es muy sabido, es bien sabido. Creo que Carlos Álvarez quería hacerte una pregunta, Luis. Sí, sí, hola Luis, ¿qué tal? Hola Carlos. Bien, mirá, lo que recibimos de las organizaciones de docentes de Jujuy, de estatales de Jujuy y de otras organizaciones sociales, es que han aumentado las sanciones, las contravenciones que les aplican los trabajadores por reunirse, por protestar, y las cosas más graves que han últimamente, hace poquito, creo que en el día de hoy o de ayer, a un trabajador lo han retenido y, o sea, lo han como secuestrado, digamos, ¿no? O sea, esto ha salido en algún medio, y bueno, aparte de estigmatización, digamos, una... Estigmatización, te ayudo. Sí, estigmatización, perdón, de una docente en Ticlara, donde una declaración de la UCR pública, ¿no? O sea, manda una declaración en la UCR de Ticlara contra una docente y otro trabajador, acusándolo de ciertas cosas, cosas que no estamos habituados nosotros los docentes, ese tipo de accionar por defender derechos, ¿no? Mira, Carlos, desde la asunción misma de Gerardo Morales en diciembre del 2015, la supresión del Estado de Derecho en mi provincia ha sido su objetivo principal como forma de gobierno. Hoy en la provincia de Jujuy no tenemos vigencia del derecho de protesta, en la provincia de Jujuy está suprimida la libertad de expresión, en la provincia de Jujuy está suprimida la libertad de reunión, la libertad de organizarse. Lo que vos comentás de la docente en la localidad de Ticlara es absolutamente cierto, lo que comentás de un trabajador de prensa que ha sido... Voy a usar palabras que quizás sean duras, pero denotan la realidad. Este trabajador de prensa de una organización social que pertenece al movimiento de trabajadores excluidos, el MTE, el trabajador de prensa de esa organización social ha sido chupado durante más de 12 horas En un camino que él transita diariamente para ir a su casa fue abordado por un móvil, por un auto con personas no identificadas, el auto sin patente y estuvo retenido bajo su... contra su voluntad durante más de 12 horas y después lo encapucharon y en esas condiciones lo tuvieron en una habitación sin luz, sin luz de día, sin luz artificial y recién fue devuelto en horas de la noche al mismo lugar donde fue chupado. Jujuy, Carlos, lo digo con conocimiento de causa, es una de las provincias que ha receptado la mano de obra desocupada que ha dejado la AFI de Macri. Esta mano de obra desocupada de servicios de inteligencia están siendo sostenidos tanto en la provincia de Jujuy como en la provincia de Entre Ríos, como en Cava, como en la provincia de Mendoza. Estas situaciones totalmente antidemocráticas y que nosotros habíamos creído que habían pasado y que habíamos olvidado de la existencia de estos grupos de tareas son sostenidas por el gobierno de Gerardo Morales en la provincia de Jujuy. Quiero comentarles que en el mes de julio, el día 6 de julio, hubo un allanamiento a 11 comedores infantiles y merenderos y casas de sus respectivos dirigentes y allanamientos, en la mayoría de los casos, comenzaron en horas de la madrugada. Allanamientos que han sido ordenados por un fiscal en la provincia de Jujuy, integrante del Ministerio Público de la Acusación, en cuyo expediente, en la foja 1 de ese expediente, dice claramente que el fiscal le ordena a la policía de Jujuy armar grupos de trabajo e infiltrarse en las organizaciones sociales, políticas y sindicales de la provincia. Por eso digo, Carlos, tomen nota de lo que es Jujuy, no solamente desde el inicio del gobierno de Gerardo Morales, allá en diciembre del 2015, con la detención de Milagro en enero del 2016, sino lo que es Jujuy hoy, porque el Estado de Derecho ha desaparecido en mi provincia.